qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios sobre divisiones de dos cifras y empecemos por este 824 dividido entre 28 lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el divisor en este caso es el 28 y fijarnos también en el dividendo y del dividendo vamos a tomar las primeras dos cifras y miramos cuántas veces entra el 28 en el 82 el 28 en el 82 entra tres veces nada más pero como no estamos muy seguros vamos a aplicar el siguiente truco vean quitamos la última cifra y sólo nos quedan por comparar números de una sola cifra cuántas veces entra el 2 en el 8 el 2 en el 8 entra cuatro veces porque porque 2 por 4 me da 8 entonces voy a colocar el 4 una vez encontremos esto vean con el truco encontramos este 4 este número puede que esté equivocado pero no puede ser mayor a 4 o es 4 o es menos de 4 así que nos marca un límite probemos si es 4 8 por 4 32 coloco el 2 y llevo 3 2 por 4 es 8 más 3 miren me da 11 y esto pues ya se pasa porque 112 es más grande que el 82 y no puedo restar por lo tanto este número está equivocado como máximo podía ser el 4 nos dimos cuenta que el 4 no es así que debería ser el 3 no podemos probar con un número mayor tiene que ser siempre un número más pequeño ahora sí 8 por 3 24 coloco el 4 y llevo 2 2 por 3 esto es 6 más 2 me da 8 y vean 82 menos 84 tampoco es el 3 que mal así que volvemos a cambiar el número y colocamos el 2 siempre un número más pequeño ahora sí 8 por 6 me da 16 llevo 1 2 por 2 esto es 4 más 1 5 y tengo 56 ahora sí puedo restar vean 2 menos 6 prestamos 1 sería 12 menos 6 me queda 6 y este ha quedado como 7 7 menos 5 2 de tal manera que en la resta me ha quedado puede ser 26 ahora bien bajamos el 4 que es la última cifra ahora miramos cuántas veces entra el 28 en el 264 lo que podemos hacer acá es quitar esta cifra y quitar esta otra y vean cuántas veces entra el 2 en el 26 pues aquí me tira que entre 13 veces se pasa de 10 y esto no puede ser porque aquí no puedo poner un número de dos cifras así que puedo colocar el máximo que es un 9 a partir de esto puedo empezar la división y vean que si el 9 no me sirve pues voy a probar con números más pequeños entonces 8 por 9 72 coloco el 2 y llevo 7 2 por 9 18 18 más 7 es 25 colocamos aquí 25 y restamos 4 menos 2 es 2 6 menos 5 es 1 y 2 menos 2 es 0 y de esta manera pues ya tengo el resultado vean que si pudimos restar entonces el 9 estaba correcto 824 entre 28 es igual a 29 pero con un residuo de 12 por lo tanto esta división pues no es exacta del todo veamos ahora un segundo ejemplo tenemos 865 dividido entre 75 comparamos las primeras dos cifras de nuestro dividendo con las dos cifras de nuestro divisor cuántas veces entra el 75 en el 86 pues esto es fácil verdad entra una sola vez si quitamos esta cifra y quitamos esta otra cuántas veces entra el 7 en el 8 pues una vez aquí lo podemos comprobar entonces sabiendo esto voy a colocar aquí arriba el 1 y ahora multiplico 5 por 1 5 7 por 1 7 restamos 6 menos 5 es 1 8 menos 7 es 1 y vean pudimos restar el resultado de la resta es 11 y por último bajamos la última cifra que es este 5 y tengo 115 cuántas veces entra el 75 en el 115 pues aquí entra una sola vez pero para estar seguros miren marca quitamos estas cifras siempre la última cifra siempre la última cifra en cada número y cuántas veces entra el 7 en el 11 pues entra sólo una vez porque 7 por 2 me da 14 ya se pasa por lo tanto aquí arriba coloco un 1 y repetimos el proceso 5 por 1 5 7 por 1 7 restamos 5 menos 5 es 0 11 menos 7 me da 4 y con esto pues hemos terminado con la división 865 dividido 75 es igual a 11 pero con un residuo o un sobrante de 40 vamos ahora con el último ejemplo tenemos 3112 entre 52 vean que si tomamos las primeras dos cifras de nuestro dividendo y las comparamos con nuestro divisor nos damos cuenta que el 52 no entra en el 31 porque el 31 es más pequeño entonces necesitamos tomar una cifra más así se puede resolver este tipo de situaciones ahora bien cuántas veces entra el 52 en el 311 si no estamos muy seguros pues aplicamos de nuevo el truco vean quitamos esta cifra y cuántas veces entra el 5 en el 31 en este caso el 5 en el 31 entra 6 veces porque 5 por 6 me da 30 se acerca mucho al 31 pero no se pasa entonces voy a colocar aquí arriba un 6 una vez que hemos colocado el 6 vamos a multiplicar para ver si realmente nos sirve porque puede que pase lo que en el primer ejercicio o sea que ese número esté mal y tengamos que utilizar un número más pequeño veamos 2 por 6 12 llevo 1 5 por 6 30 más 1 31 y vean acá 311 menos 312 esto no se puede ya que el número que resta es mayor entonces en este tipo de ejercicios que es división no podemos trabajar así así que este 6 lo voy a cambiar y voy a colocar ahora un 5 o sea un número más pequeño ahora sí estoy seguro que podemos dividir 2 por 5 me da 10 coloco el 0 llevo 1 5 por 5 25 más 1 que llevo me da 26 ponemos 26 restamos 1 menos 0 me da 1 1 menos 6 pues aquí tengo que prestar 11 menos 6 me da 5 y este ha quedado como un 2 2 menos 2 es 0 ya por último bajamos la siguiente cifra que es un 2 cuántas veces entra el 52 en el 512 pues podemos aplicar el mismo truco quitamos esta cifra quitamos esta y cuántas veces entra el 5 en el 51 pues aquí nos dice que entra 10 veces ya porque 5 por 10 me da 50 pero no puedo colocar un número de dos cifras acá arriba así que tengo que colocar 1 de una cifra y el máximo que puedo colocar es un 9 así que vamos a probar con el 9 y no podemos probar con el 10 de de acuerdo 52 por 9 2 por 9 18 coloco el 8 llevo 1 5 por 9 45 más 1 46 restamos vean 2 menos 8 aquí tendría que prestar 12 menos 8 me da 4 este ha quedado como 0 y presta 1 así que quedado como 10 10 menos 6 me da 4 y por último este 5 que ha prestado 1 al que está a la derecha ha quedado como 4 4 menos 4 es 0 y de esta manera ya tengo resuelto el ejercicio vean que 3112 dividido entre 52 es 59 pero con un residuo o un sobrante de 44 si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios